...es lo adorarte... ...yo mismo comprendí... ...lo que te quiero... ...lo lindo de ti... ...es que me sabes que... ...lo bueno de ti... ...es que me haces comprender... ...me hiciste saber... ...que tu amor es muy lindo y muy duro... ...que si me faltas tú... ...mi vida es serio... ...un martillo sin ti... ¡Ale, ale, ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Primo, veámonos a los tomaderas. Agarre cali. ¡No, no! Falta para acá, que no... Para acá, para acá.